Poco antes de asumir en el cargo de la presidencia de nuestro país, Bernardo Arevalo se comprometió a solicitar la renuncia de la Fiscal General y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras. Sobre los avances de este tema, el mandatario de la Nación aseguró que han enviado una carta a la Fiscal General para programar una reunión con ella y, partiendo de eso, se dará a conocer la fecha. Le estamos enviando a la Fiscal General una carta, vamos a empezar el proceso por ahí y a partir de ahí determinaremos la fecha. Recordemos que durante el proceso electoral y luego de finalizar el mismo, tras las constantes acciones del Ministerio Público, el binomio presidencial exigía la renuncia de Consuelo Porras, al igual que el jefe de la FESI, Rafael Curruchiche, y ahora, como presidente de la República, espera solicitarle de manera directa su renuncia al cargo de jefa del Ministerio Público.